¿Qué tal amigos del canal? Hoy les traigo una figura bastante vieja, no es vieja en cuestión, de hecho acaba de salir hace unos días aquí en mayo del 2021 en Japón, sin embargo es vieja me refiero porque el juego es bastante antaño, es un juego vintage y creo que todo el mundo lo conoce por supuesto, ¿quién no conoce a Pac-Man? Bueno pues a SH Figure se les ocurrió sacar una pieza que es esta que están viendo en este momento y tiene muchísimos pros porque empezamos con el precio, el precio no llega ni a los 30 dólares, creo que salió en 27 y es una figura que tiene un tamaño considerable como podemos ver aquí, mi base es de 17 centímetros de lado a lado y sin embargo aquí podemos ver que la figura pues tiene un tamaño muy bueno, así que bueno pues dejemos de hablar, vamos a sacarla porque se ve que está bastante chévere, vamos a sacarla. Bueno pues la primera impresión es bastante buena, igualito al videojuego, no al primero pero sí a todo lo que representa Pac-Man, viene con, bueno no tiene muchas manos, las piernas no se le reemplazan, solamente los guantes, me recuerda mucho a Majin Buu de SH Figure Arts porque los guantes se ponen prácticamente de la misma manera, esta pieza bueno pues tienes que recargarla en sus dos patas porque una cosa que sí no me gustó y creo que es lo único que me quejaría es que no trae base, pero bueno, entra con todas las bases de Figure Arts así que es bastante compatible podríamos decir, sin embargo bueno pues no trae su base así que creo que es el único desperfecto que le vi porque esta es una figura redonda como podemos ver y el balance bueno pues vamos a tener que estar ahí ajustándolo muchas veces, ya veremos dentro de un momento como está constituida la pieza en sí, como es que se mueve y como es que la podemos acomodar, mientras bueno pues aquí podemos ver que los brazos tiene una, dos puntos de unión más los de los guantes que es una pequeña bolita para moverlo en diferentes posiciones, bastante sencillo y muy bien adaptado, voy a hacerles un cambio para que lo vean como se ve, le voy a poner una base de mi parte y pues estamos aquí de regreso, como pueden ver tiene una, bueno más bien yo le puse esta base, esta base es mía, yo se la conseguí, es de SH Figure Arts, la verdad es que están bastante baratas, son creo 3 por 10 dólares, no me acuerdo, pero bueno eso es lo de menos, vean como se ve Pac-Man, puedes ponerlo en esta posición, las manos están bastante bien, más bien fuertes para responder a cualquier posición, al igual que la parte de las patas, podemos ver que tienen un diseño bastante padre, aparte tiene una parte de cortada allá atrás, más bien algo que se les mueve para que puedas ponerlo el pie hacia atrás, o sea que fue bastante ingenioso, vamos a la parte de arriba, vemos aquí las dos uniones que les enseño, y son bastante rígidas, así que un buen acierto, espero que aquí se vea ya la pierna doblada, y como les digo, bueno pues estuvo muy bien ingeniada, permítanme mostrar cómo se ve la parte de abajo, y bueno son como dos deslizadores más o menos, imagínense 12 deslizadores, así son estos pies, puedes moverlos hacia delante y hacia atrás sin ningún problema, aparte las puedes mover hacia los lados, y bueno pues creo que eso es todo en parte de las piernas, bastante bien la verdad, no me quejo, me gustó muchísimo eso, y creo que esta manera de improvisar, bueno pues solo se ha visto en este Pac-Man, creo que no lo he visto en otras piezas de SH Figure Arts, viene con dos accesorios que son estos que están viendo aquí, es el fantasma y las cerezas que tenemos ahí arriba, ambas caben en la base que les enseño de SH Figure Arts, repito no tenemos base para Pac-Man, Pac-Man no viene con base, pero bueno pues no había que esperar mucho, porque la figura vale menos de 30 dólares, así que bueno, al decir verdad estoy agradecido con eso, podemos ver que el detalle son bastante buenos en color, pintura, peso, son plásticos bastante delgaditos y ligeros, pero también cumplen su fusión muy bien, porque están muy bien hechos, y bueno pues creo que eso es prácticamente todo por esta pieza, vamos a cambiarle la cara, pues esta es la cara, viene con dos caras, se quita también bastante fácil, se jala, y viene con este último dedo índice, más bien el pulgar lo tiene hacia arriba, eso es todo amigos, espero que les haya gustado, figura bonita, sencilla, barata, que más queremos, algo muy bueno, muy bien hecho de SH Figure Arts, muy bien por este Pac-Man, se ve muy padre, y lo puedes usar y poner en donde tú quieras, solamente tienes que comprarle la base, gracias amigos, nos vemos en el próximo video, que tengan un buen inicio de semana, adiós a todos, bye bye, yo soy Venom Rick. Gracias por ver el video,